Van a hablar nuestros compañeros de inflación y del tema tarifas. Viene un economista, un especialista para desentrañar este tema que nos tiene preocupados a todos. ¿Nos vamos? Que la paz en bien. Chau. De lunes a viernes a las 15, De Aquí en Más. Con la conducción de Rosalía Najle, De Aquí en Más. Ni Will se siente. Las siestas de 7 tienen información y entretenimiento. Porque Mariana y su equipo te muestran lo que necesitas saber con su toque personal. El Diario de Mariana. De lunes a viernes a las 15.30. Nos vemos en el 7. Siempre es un buen momento para aprender idiomas. Disfruta todo el año de la experiencia que te ofrece Intercultural. Cursos para adultos y niños. Capacitaciones, traducciones y perfeccionamiento constante. Informes e inscripciones en info.intercultural.com.ar O llamando al 429-0269. Intercultural. Instituto de Lenguas Extranjeras. Estamos rodeados de tecnología smart. Pero el inteligente sos vos. Que nos elegís todos los días. Nos vemos en el 7. ¡No! ¿Cómo hacer que mi perro no se coma las plantas? ¿Cómo preparar un pollo perfecto? Todo lo que necesitas está en Internet. Bueno, casi todo. Conéctate con Arlink. Llama al 0810-222-2323 y soluciona todo navegando por la web. Arlink te conecta. Con 15 pesos podés tomarte un helado. O tomarte unas tremendas vacaciones. Sí, porque con el sorteo familiar de la tómbola combinada, el cartón cuesta solo 15 pesos. Sortea, domingo 22 de abril, por la pantalla del 7. Sortea, domingo 22 de abril, por la pantalla del 7. Hoy en Buendía Argentina. Bienvenidos a todos. Hoy es el sanguchito de la semana, el codito. ¿Cómo le dices, Rodi? Sanguchito. Sanguchito, codito. Alita no se enoja, pero bueno, lo vamos a repetir. Hoy hablamos en Buendía Argentina. Te presentamos nuestro tema, un tema realmente polémico y preocupante. Crece la inflación. La opinión del gobierno, del jefe de gabinete, Marcos Peña, que van a tratar de controlar la línea 15. Desde el Fondo Monetario dicen que va a llegar al 19.2. Se viene el invierno y el tarifazo no cede. Marchas, protestas hoy en el sur de la provincia de San Rafael. El pedido del Frente para la Victoria reunión a partir de las 11 de la mañana. El gobierno dijo que no darán marcha atrás. La gente sigue reclamando volver todas las tarifas al año 2016. Además, Marisol, este tema polémico con el tema aborto. Muriel Santana y su crudo relato respecto al aborto que se practicó cuando tenía 23 años. Detalles del duro momento que dice haber atravesado la actriz. Y además, hoy, buen día, Argentina. Hablando de la Copa del Mundo, crece la expectativa. Arde la venta de entradas para viajar a Rusia. Epa. Al Kremlin. Para viajar a Rusia hay que comprar el pasaje, no la entrada. Obvio, pero si no te la entras, ¿para qué vas a ir? La FIFA y su gran negocio. Enseguida le contamos detalles de lo que está pasando a esta hora en la Federación Internacional del Fútbol Asociado. Sí. ¿Cómo estás, Rodi? Muy bien. Qué lindo verte así, señoras y señores. 9 de la mañana, 6 minutos. Marisol, lo suyo, impecable. Hola. Suárez, lo suyo, ¿cómo le va? Un gusto. Y el gran saludo para nuestro líder espiritual. Nuestro gurú. Nuestro gurú. El hombre con el cual hacemos sesiones de diván. Nos sentamos y él nos analiza. Con ustedes, genio figura, crack. Combina a cualquier color. El va contra la moda. Con ustedes, Rodolfo. Corbata larga de la mina. Hola, Rodi. Hola a todos. ¿Cómo están? Muy buenos días. Hola, bienvenidos y gracias por acompañarnos. Arranca Buen Día Argentina y arranca con todo porque hay muchísima información para este día miércoles 18. Muy bien. ¿Digo bien? Sí. ¿No estoy perdido? No. ¿Estoy en regla? No. Bien. Voy a saludar a mis compañeros antes que nada. ¿Cómo le va? Estás perdido. ¿Por qué dices que no combinan los colores? No, porque están muy bien. Digo, haces lo que te parece y te queda todo bien. Yo lo usaría sin saque. Sin saque lo usaría. Hay un asesor acá que dice... No, porque te queda perfecto. Lo que te quiero decir es... Va esto, va lo otro. Detalle. ¿Hay un asesor? Claro. La corbata. Va hasta el que tú. ¿Quieres te asociar? Ah, en la casa donde... Tienes que ir a la línea del cinturón. A la línea... No, pero vos estás ahí. Llega justo al cinturón. Ahí, mirá. Relájate. Ah, bien. ¿No? Hay que poner en el empacho. No, estos son... ¿Sabes para qué dice todo? Hay muchos raviones. Para el detalle de tu camino. Sorrentino. Sí, Sorrentino. Hay asado. Sí, sí. Es la buena vida, Rodri. Sobre todo Pansotti. Pansotti. ¿No? ¿Cómo estamos? Buen día. ¿Cómo estamos, Sergio? Muy buen día. Me quedé pensando en lo de los piropos. Bueno. Pero vamos a ver cómo va a estar el tiempo y nos metemos en ese tema. Porque la verdad que el tema del piropo me dejó picando... La dejó picando desde el primero, ¿no? Lo han piropeado toda la mañana. Sí, me han dicho que les ha gustado la ropa. Amigas. No sé. No sé. Amigas. Vamos. En plural habla. Lo vamos a chequear. Lo vamos a chequear. Buscáme Twitter de Suárez. Vayan buscando. Porque se habla en plural. Claro. 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 Y si no tienen mi Instagram a disposición para escribirme piropos para Suárez, no tengo ningún problema. Arroba Rodi Gravina. Rodi con I latina. ¿Sí? ¿Cómo es el de...? Rodi Gravina. Por interno escriben todos los piropos que quieran. El suyo. Sergio Suárez 22, creo. ¿Cómo? Sí, sí. Arroba Sergio Suárez 22. Ahora lo busco. Ahora lo busco. Arroba Sergio Suárez 22. Está listo y preparado, Pedro. Mirá, ahí está. ¿Cómo estamos, Pedro? Muy buen día. Muy bien, Rodi Bárbaro. Perfecto. Muy bien. Hola, Marisol. Hola, chicos. Muy buen día para todos. Hola, Peter. Buen día, Pedro. Bueno, acá estamos. Si ustedes se acuerdan, ayer hablábamos de que iba a pasar un frente frío. Que iba a impulsar Curación del Sur. Que iba a ser que aumente la nubosidad. Que íbamos a pasar por algunas horas de cielo mayormente nublado. Y que la temperatura podría bajar un par de grados. Hasta ahí nada más. Fue lo que pasó. Y parte de lo que pasó es lo que ahora heredamos. Por eso es que el cielo está por ahora cubierto. Pero se va a despejar. Como se despejó prácticamente en la zona de Junín, San Martín, Rivadavia. Y si bien queda un poco todavía de nubosidad entre Malarguez, San Rafael y Alvear. También la idea es que la misma comience a retirarse. Así que vamos de una mañana nublada a una tarde más despejada. Y con una temperatura que hoy recupera la tendencia ascendente. Así que hoy vamos por una máxima que va a estar ligeramente por encima de lo del día de ayer. Y lo más importante es que para el día de mañana se mantiene la tendencia ascendente en la temperatura de la tarde. En la temperatura máxima. Y recién la vamos a perder el día lunes de la semana que viene. Así que vuelve el aire entre cálido y caluroso a Mendoza para lo que queda esta semana. Incluyendo el final de la misma, por lo menos hasta el sábado, temperaturas en aumento. Y yo creo que no termina esta semana sin que antes el termómetro acuse nuevamente 30 grados Celsius. Ahí estamos Pedro. ¿Querés que repasemos el prono extendido? Dale, con mucho gusto. Para el día de hoy, entonces lo dicho, mayormente nublado en la mañana. Luego mejorando con disminución de la nubosidad. Leve ascenso de temperatura entre 24 y 25 a la máxima. Para mañana jueves ya llega a 27. Va a estar bueno y despejado. Y el viernes y el sábado también. Tiempo bueno, poca nubosidad. Una máxima que va a estar en torno a los 28 o 30 grados. Ahí estamos Pedro. Muchísimas gracias. Al contrario. Gracias a ustedes. Y será hasta la tarde, hasta la una. Que tengas un lindo miércoles. Mismo, muchas gracias. Ahí estaba Pedro, Daniel, Maza con toda la información del tiempo. Cómo va a estar la jornada de hoy. Y próximos días. Qué lindo lo que tenés puesto hoy, Marisol. Muy bonita. Me gusta. Muchas gracias. Me encantó Black and White. Dicen las producciones. Suárez. Ahora que es europeo no me pone la mano. No, no, me dio apuro. Me dio apuro. ¿Vos decís que se agrandó? No. ¿Se agrandó Chacarita? No. Por favor, Suárez Sergio 22. Así es. Por favor. Gracias. Bueno, el look este de hoy. Muy sencillito, Black and White. Pantalón de vestir chupín. Divino el calce del pantalón. La blusita toda la onda. Tiene huelitos. Tiene mangas amplias. El outfit es de arro de Somos Dalida. En realidad, el Instagram es arroba Somos Dalida. La marca es Dalida. Si quieren la información, ingresan ahí al Instagram, arroba Somos Dalida. Y ahí van a ver todos los looks de esta nueva temporada. Me maquilló la Sofía, una genia para Amelie Capacitaciones y me cuida el pelo Cool Hair Peluquería. Gracias a todos por acompañarme. Impecable. Qué maestra, ¿eh? Sofía Orellano, maestra. Genia. Genia. ¿Cuánto cumple? ¿Cuánto cumplís año, Sofía? El viernes. El viernes. ¿Y cumplís cuántos? Pero no este, el otro, ¿no? 21. Este no, el otro 21 años. El otro 21, chicos. Gran fiesta grande. Gran fiesta grande. Y es una genia maquillándola. La contratan los mejores. Sí, te tenés que casar. Si la quieren buscar, arroba Sofie Makeup. Impresionante, ¿eh? Impresionante el laburo de Sofí. Si saliste de tu casa y tenías ganas de vernos y no podés porque te quedaste sin el tele, en tu dispositivo móvil, en tu tablet, en tu celular, facilísimo. El 7 TV y nos buscás en la red que quieras. En Facebook, en Instagram, en la página y vas a ver televisión en vivo. Puedes retroceder, avanzar. Puedes hacer lo que quieras. El 7 TV y nos ves desde donde quieras. Desde cualquier lugar con tu dispositivo móvil. Casa España, la ropa de hoy, bastante formal, ¿eh? Bastante formal para mi gusto, pero linda ropa, ¿eh? Te queda bien, Rodri. Linda ropa. No, 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 sanate. No, sanate. Linda, es muy linda la camisa, ¿no? Sí, tiene como puntitos blancos. Tiene puntitos blancos. Es muy linda la camisita, ¿eh? La corbata también tiene un dibujo. La verdad, muy linda ropa. Gracias a Cristian Susías. Recién Marisol decía, ¿hay asesoramiento? Hay un asesoramiento. No, no, pensé que hablabas del canal. Cristian, no. Cristian es el dueño de Casa España. Claro, claro. Y es el que me dice... No, no, no. Porque yo por ahí agarro cosas. Me dice, ¿qué te vas a poner? No, ¿qué? Ya no se usa más. Olvídate de eso. Va así. Listo. Cristian decide. Y yo me pongo lo que Cristian dice. Así que gracias a la gente de Casa España. Está entrando toda la nueva colección. Impresionante la nueva colección de Casa España, ¿eh? Ya está listo y preparado Osvaldo Valle. Desde Alta Montaña con toda esa información. De la mano de Gendarmería Nacional. ¿Cómo estamos, Osvaldo? Buen día. Buen día, Argentina. Buenos días, Rodi. ¿Cómo le va? Tano, Marisol. Hola, Juan. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, les comento. Habilitado el paso sistema integrado Cristo Redentor. 24 horas. Soleada la alta montaña. El viento 5 kilómetros. El complejo Libertadores. En este momento, sin vehículos particulares. No hay movimiento. Salvo el transporte de carga. Con respecto al complejo Orcones. Roque Carranza también. Sin movimiento de vehículos particulares. Muy tranquilo. El transporte público también. No hay espera. En las cuevas, en este momento, hay 0 grados. Vuelta de viento a 1 grado. Punta de vaca, 4 grados. Y un payata, 9 grados positivos. Hay que tener en cuenta, como lo venimos diciendo durante todos estos días, muy tranquilo el tránsito. Sobre todo, Rodi, que en los próximos días vamos a tener un excelente tiempo para que la gente transite la alta montaña. Como siempre, con mucha precaución y teniendo en cuenta que hay que respetar las normas de tránsito. Esto lo decís por algo en particular, ¿no? Sí, sí, sí. Exactamente. Esta mañana tuvimos un accidente, sobre todo aprovechemos el programa. Fue cerca de la 5.45 en el kilómetro 9.50 de la ruta 7. Esto es para graficar a tus televidentes en la altura de Las Catitas, Santa Rosa. Son dos camiones, una Scania semirremolque, que se dirigía en el sentido de San Luis de Mendoza. Un pacto en la parte trasera de un vehículo Ford, un camión, que también viajaba en la misma dirección. Por ahora está trabajando personal de la Policía de Mendoza, Gendarmería Nacional. Tanto el conductor de camión, es decir, ambos conductores, fueron trasladados con heridas menores en la zona del Hospital Perro Pato de San Martín. Gracias a Dios no hubo que lamentar heridos. Pero bueno, esa zona está siendo, en este momento, por personal de la sección vial de La Paz, que está siendo de Gendarmería Nacional, que está siendo encauzado. Así que le pedimos quienes están transitando. Desde San Luis, es decir, del este al oeste, con mucha precaución, debido a que está trabajando la gente de Policía de Mendoza, la gente de Tránsito, la gente de Gendarmería, bomberos, todos para encauzar. Así que bueno, pedimos, como siempre, mucha tranquilidad y respetar las normas de tránsito. Ahí estamos, Osvaldo. Muchas gracias por toda esta información. No, por favor. Gracias. Buen programa. Buen día, Argentina. Hasta mañana. Chau, chau. Qué cosa que no aprendemos los mendocinos, sobre todo. No nos vamos a cerrar en los mendocinos. La verdad que manejamos muy mal. Tremendamente mal. O sea, recién veíamos el accidente, el accidente en el... Sí, pasa en el mundo, pero en el mundo se respetan las reglas de tránsito. Montevideo y España, en el accidente que mostró Pablo Gapa. En el mundo se respeta. Yo en los lugares que anduve he visto las mismas cosas que veo acá. ¿En serio? Sí. ¿Y por dónde anduviste? Los lugares que conozco he visto lo mismo que acá. A ver, pero vamos cerquitas. Por ejemplo, en Chile. Quizás a Chile. A mí todo el mundo me hablaba de Chile. No, sabés lo que sea. La verdad es que me pareció un desastre. ¿Sí? Sí. Pero no respetan al peatón de otra manera en Chile. Sí, respetan al peatón de otra manera, pero andan rápido. No me pasó. Andan a muy alta velocidad. Andan rápido y son muy respetuosos del peatón y demás en Chile. Acá no. No. Acá es tremendo lo que hacen los chilenos. Tremendo. Bueno, a donde fueres, ¿no? Haz lo que vieres, indudablemente. De hecho, los argentinos respetamos mucho en Chile las reglas de tránsito. Respetamos hasta el semáforo peatonal. Acá, el semáforo peatonal, que hay en varias esquinas del centro, no nos interesa. ¿No? Miramos para otro lado. Pero lo conocemos bien, porque en Chile lo respetamos. Entonces, bueno, esto lo digo también porque recién en el primero, Pablo Gamba, relatando un accidente en pleno centro, de alguien que pasó en rojo. ¿No? Sí, ya es el sumo. Claro. Por eso la educación vial tiene que empezar con los niños en primer grado. Sí. Y que los chicos nos controlen a los padres muchas veces. Cuando uno, a ver, quiere hacer una imprudencia de cruzar un semáforo en rojo, no ir con el cinturón de seguridad puesto. Digo, cuando, a ver, evitar accidentes. Porque tenés vos tu propia conciencia y también los chicos que te dicen, papá, eso no se hace, como el agua, cuidarla. Exactamente. Tano, ¿arrancamos? Bueno. ¿Sí? Arrancamos entonces con Deporte, con Apertura Comercial. Vamos. Presenta el siguiente segmento, Sport Total, en sus cuatro direcciones de Avenida San Martín. Hay mucho malestar en Independiente Riva, había producto del arbitraje del pasado día domingo. Sí, ¿no? Es lógico, pero tarde, dirían algunos, ¿no? Y ya pasó. Porque, en definitiva, esto era algo que nosotros lo habíamos dicho también en la previa, porque ahora se toman de un audio de Mariano Clos. Y lo que Mariano Clos dijo después fue lo mismo que dijimos nosotros antes, que Castro era un mal árbitro, que lo mejor era impedir que Castro dirigiera ese partido, porque básicamente está gordo, está fuera de estado. Y si quieren sumarle incluso alguna suspicacia que creen que los perjudicó de manera intencional, Independiente debió actuar antes. ¿Qué dicen Independiente? Nosotros actuamos antes, dimos una lista de árbitros que creíamos estaban aptos para dirigir este partido, y no incluimos en esa lista a Castro, pero no pidieron que Castro no los dirigiera. ¿Se puede hacer eso? Sí, sí, sí. Boca, por ejemplo, lo ha hecho, lo han hecho muchos clubes que dicen, a ver, ¿qué se hace habitualmente? Se pide, y por lo general se accede. Cuando un club presenta dice, mirá, nos ha pasado esto, esto y esto con este árbitro, pero preferimos que no nos arbitre, muchas veces, bueno, se les da la razón y se ubica a otro árbitro. Independiente lo que dijo es, quisiéramos que salga de estos árbitros que a nosotros nos parecen correctos e idóneos para este tipo de partidos, y eso no pasó. Lo cierto es que Alejandro Castro lo perjudicó a Independiente, eso no hay dudas, pero lamentablemente para la Lepra, este reclamo que van a hacer los directivos no va a tener efecto. A lo sumo van a impedir que a partir de ahora los dirija Castro, pero le quedan dos partidos, nada más Independiente arriba a Davia, y el próximo lo va a arbitrar Silvio Truco. ¿Será para atajarse la Lepra de algo que puede llegar a pasar? A ver estos partidos que quedan clave por la permanencia. No, no sé, que no le vayan a cobrar penales en contra, faltando pocos minutos. Está bueno que presente el reclamo, que se haga escuchar, para que por lo menos no lo perjudiquen nuevamente en el arbitraje. Ahora va a dirigir Truco, que es un árbitro de Primera División, lo bajan para este partido, que es muy importante, los de la B Nacional, la parte baja va a estar realmente caliente, la Lepra juega el domingo contra Estudiantes en San Luis, en el Estadio Coliseo, es decir, en el pequeño estadio que tiene Estudiantes, no en el Estadio Ciudad de la Punta, por lo tanto los hinchas de la Lepra no podrán viajar a alentar a su equipo. Es una decisión acertada, esta como fue desacertada la anterior por parte de la AFA, de designar a un mal árbitro como es Castro, quien dirigió el partido con Riestra. Y después se genera muchas suspicacias, de Independiente dicen, vamos a pedir que con el audio de Klos lo citen también a Klos a declarar. ¿Klos qué dijo? Klos dijo que él tuvo un amigo vidente, un amigo vidente que le contó que iba a ganar Riestra, pero lo dijo después que la cosa había pasado. También hay una situación particular, hay muchos empresarios en el medio, y algunos se llevan bien con unos y otros con otros. Riestra es un equipo hecho en el poder. No tiene mucha historia en el fútbol, pero tiene empresarios, ni siquiera dirigentes, empresarios que manejan el club, que son de peso. Es más, Maradona ha sido la imagen del Deportivo Riestra. Habrá que estar muy atentos también al fallo del Tribunal Arbitral Superior, algo que dicen se va a dar esta semana en cuanto al Deportivo Riestra. Y esto se los digo porque si le llegan a devolver los 10 puntos que hoy tiene menos Riestra, la historia se va a poner muy difícil, no solo para Independiente, sino para muchos de los equipos que pelean por quedarse en la categoría. Es una situación compleja, lo que quiero dejar en claro es que quiero bajar cualquier tipo de ilusión a los hinchas de Independiente de Rivadavia. La nota que va a presentar la dirigencia de Independiente tiene que ver con lo que viene hacia adelante, pero no con lo que pasó, porque no hay manera de que perjudiquen a Riestra y le den, por ejemplo, como algunos mencionaron, este partido por ganado a Independiente de Rivadavia. De eso, olvídense, lo que le queda a Independiente es ganar en San Luis, ganar luego aquí en Mendoza para quedarse en la avena llena. ¿Por qué siempre naranja? Digo, ¿no? Y siempre decíamos, ¿con qué desayunamos? Naranja, tentación. Hoy, mirá lo que tengo, manzana roja, chicos. Llegó Cepita del Valle, rica, fresca, natural, con jugo de fruta, tiene hierro, tiene todos los minerales que vos necesitas. Y hoy, con esta manzana roja, qué rico, chicos. Ahora desayunamos, repartimos manzana roja para todos, gracias a la gente de Cepita del Valle. ¿Nos vamos a meter en el caso Vilauta? Exactamente, porque el empresario Alejandro Verdenelli va a juicio. Se terminó lo que es la investigación, la instrucción de la causa y finalmente el fiscal ha decidido pedir la elevación de la causa a juicio. Estamos hablando del caso del joven que salía de trabajar el 26 de agosto, en la madrugada y fue atropellado en el acceso sur por un conductor que se dio a la fuga y que se entregó un tiempo después. Un hombre que en principio estuvo acusado de homicidio simple con doble eventual, una calificación que prevé una pena de 8 a 25 años de prisión, pero que luego y a medida que se fue investigando el caso y a pesar de lo que reclamaba la familia de Alan Vilauta, esa calificación fue cambiando hasta llegar a homicidio culposo por conducción antirreglamentaria, imprudente, un delito que tiene como máximo 6 años de prisión, de 3 a 6, la verdad que la diferencia es importantísima, pero finalmente terminaron calificando este caso como se califica la mayoría de los accidentes de tránsito que incluyen una muerte. Podemos discutir un montón de otras cosas respecto de la fuga del conductor, respecto de por qué se fugó, si estaba en condiciones de conducir o no, porque claro, luego del tiempo que pasó se le realizaron las pericias pertinentes, pero poco se pudo comprobar en relación a cuál era su estado. Hay una cámara con la que muestra... Es una cámara que lo muestra ingresando en su casa tambaleante y que nos puede hacer presumir que estaba en estado de ebriedad o que había consumido algún tipo, si querés, estupefaciente, pero es una presunción. Claro, solamente se presume. Es una presunción. Así es que, bueno, finalmente el fiscal Torres ha concluido la instrucción y ha decidido elevar esta causa a juicio. Vamos a compartir una nota con los padres de Alan Bilote y su opinión en relación a la marcha de la justicia. Luego a juicio la causa con la carátula de homicidio culposo agravado por imprudencia, el cual ya tiene fecha, está en la sexta cámara del crimen, tiene fecha para fines de junio. Y bueno, después de ocho meses de agonía, de todo lo que venimos viviendo como familia, si bien ha dado vuelcos y ha ido para acá y para allá, hoy podemos decir que ha tenido una introducción rápida, que el fiscal Carlos Torres tomó la decisión definitiva ya de elevarla a juicio para que también poder dar un final ya a esto que va a ser interminable de por vida para nosotros como papás, pero bueno, para que tener un consuelo en nuestro corazón de decir que siempre hemos buscado una justicia justa y tratar de encontrarla, buscarla por todos los caminos. Así que, bueno, hoy lo que sentimos es no decir un alivio, pero es decir empieza una nueva etapa, una nueva lucha y bueno, pero saber que ya estamos cerca de un final que no es lo mejor que todos esperábamos, pero sí el que buscamos, una justicia justa. También que sea un precedente también para otros casos, para otras mamás, para otros hijos, abuelos que pasen esta situación, que no quede, que cambie, que no quede en la nada, que no se ensucie, como se ha ensuciado en este trayecto tantas cosas. Lo que esperamos es que estos jueces que nos toquen, que realmente vean la ley justa para este caso. Siempre es desgarrador, ¿no?, escuchar a los padres de las víctimas, en particular de Alan, ¿no?, que cada vez que hemos escuchado a su papá y a su mamá, es tremendo escucharlos. Realmente te parte el alma, ¿no?, y están pidiendo nada más ni nada menos que justicia, porque lamentablemente ya a Alan Biloutan nadie se lo va a dar. Ahora, hace unos días atrás teníamos acá, bueno, una interesante charla con Adaro sobre la justicia. Lo que te quiero preguntar, Marisol, es esto, por injusto que nos parezca a nosotros, como muchas cosas que pasan, y fallos y sentencias que a nosotros, al común, digamos, nos parece injusta, muchas veces se ajustan... A derecho. A derecho. Entonces, quizás la discusión más profunda es qué deberíamos cambiar para que sintamos que esos fallos realmente representan lo que consideramos justicia. Claro. Porque cuando se ajustan a derecho, ¿qué tenés para discutir? Que es lo que hablábamos fuera de cámara, ¿no? Una cosa es el incidente y otra cosa es el accidente. Digo, si vos te subís a tu auto alcoholizado, excedés la velocidad, andás a contramano y matás a alguien... No es accidental. Claro, entonces, digo, y ahí viene lo más profundo. Quizás la ley es benevolente en lo que marca como pena para quién conduce en esas condiciones. Con un máximo de seis años. La discusión tiene que trasladarse a eso. Claro. No al fallo. Ahora, también existe esta otra postura. Vos decís, no son seis, son veinte, son cincuenta, es la vida completa. ¿Cuánto vale una vida? Bueno, con ese criterio en realidad... No, ¿cuánto vale una vida? ¿Vale dos años más, dos años menos? No, 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 digo, planteo también eso. Eso es una discusión que me parece hasta imposible. Digamos, no, vamos a poder subir la pena y siempre va a ser insuficiente. Por supuesto, claro. Para estos padres siempre va a ser poco, ¿no? Lógico, un año, seis años de cárcel, la familia no está buscando ninguna otra cosa. Ahora, ¿qué sucede? ¿Tengan un año, no lo cumplís o sí? ¿Es escarcelable? En realidad, si no tenés antecedentes y te aplican una condena de hasta tres años de prisión, quedé en suspenso. Y obviamente no vas a la cárcel. La discusión, Tano, retomando lo tuyo, es mucho más profunda. No estamos hablando de este caso particular, pero en un caso en general, claro, donde se comprueba que un conductor ha provocado un accidente en ciertas condiciones, quizás la pena debería ser más dura, quizás sí, quizás sí. Pero es una discusión más profunda. Lo concreto es que, de acuerdo a las pruebas halladas, el fiscal Torres consideró apropiado el cambio de calificación en esta causa y de esta manera se eleva a juicio. Ahí estamos. Voy a cambiar totalmente de tema. Desde que comenzamos el nuevo Buendía Argentina, tengo el recuerdo, al menos dos veces, de haber tenido algún responsable del sector fruto y hortícola aquí adentro de este estudio, hablando de esa curva descendente en el sector, ¿no? Que entra en una profunda crisis y esa crisis cada vez es más marcada, ¿no? Se habla de una crisis en el sector, dicen que la producción ha sido buena, esto lo dijo Omar Carrasco, que hablamos con él, y principalmente están preocupados por el aumento de los servicios, cómo repercute en cada uno de los productores el pago de los servicios traslados de mercadería. Vamos a hablar de esta crisis que se está presentando, no solamente en la provincia de Mendoza, sino en gran parte del país, y qué opinan los empresarios quienes están en permanente contacto con las distintas ferias de alimentos en el país. Lo escuchamos Omar Carrasco. En este momento, muchas veces hay varios artículos que les sale más caro cosecharlo y trasladarlo, que es lo que lo venden en el mercado, no estamos hablando de la materia prima. Entonces, la situación está muy compleja, el tarifazo nacional que le están, de alguna manera, apretando al productor, está afectando marcadamente lo que pasa en los mercados. Yo creo que si el gobierno nacional no toma medidas drásticas y rápidas sobre el sector, y bueno, vamos a tener consecuencias bastante malas, porque la gente ya está cansada de estar escuchando de que hay que esperar que ya viene el alivio, pero cada vez se aprieta más. Hay un montón de fincas que ya lo veníamos comentando, que ya dejaron de trabajarla, de producir, están vendiendo sus fincas para hacer el loteo, otros porque no la pueden seguir trabajando. Y lo más importante, que toda la juventud de los campos se está viniendo a la ciudad, está quedando mano vieja de trabajo en la finca, y unos años más no vamos a tener esa mano de obra. Entonces, va a ser muy complicado tener esa mano de obra calificada para seguir produciendo. Y la madre naturaleza este año, en todo lo que es producción, ha sido muy bondadosa. Ha habido mucha producción, no hemos tenido tormentas graves, pero ¿qué pasa? No hemos tenido precios buenos para poderlas vender. Hoy en día, si vos sumás lo que vale una bolsa de papa y una bolsa de zanahoria común, te vas a dar cuenta que es mucho más barato que un kilo carne. Mira, acá hay campesinos y campesinas de todos los puntos de la provincia, desde Malargue hasta La Valle, que venimos a denunciar y a poner en claro la situación que está atravesando nuestro sector. Hay una crisis agropecuaria en la cual se combina el tarifazo, la inflación, sumado a la importación de alimentos de otros lugares, que hacen que nuestros productos no valgan. No estamos pudiendo llegar a fin de mes. Y eso además se combina también con una nueva oleada de intentos de apropiarse de la tierra de nuestras comunidades, tierras campesinas, de la agricultura familiar. Y han aumentado todos los casos judiciales, intentos de desalojo. También estamos denunciando una conjunción de situaciones en el Departamento General de Irrigación, en el cual desde hace un año que tenemos expedientes denunciando robos de agua, contaminación de agua, y bueno, no tenemos todavía respuesta de parte de la superintendencia. Tenemos muchos problemas en el campo. Primero, la titularidad de la gente de la zona rural, que cada vez aparecen más dueños haciéndose pasar por dueños, porque no son dueños, porque nosotros defendemos el campo con la posesión. Pero ellos siempre vienen con algún papel, con un abogado, con esto, con aquello, a quererse adueñar de los campos donde nosotros estamos viviendo. Después, la depredación del Puma y el Zorro, que todavía no tenemos ninguna contesta del Estado. El Estado de Estado siempre ausente, nunca nos ha tomado en cuenta. Así que seguimos luchando por eso, para ver si nos pueden responder rápido. Ahí estamos. Vamos a ver cómo sucede, cómo continúa esto en el sector frutio y hortícola. La curva es descendente claramente, y lo viene relatando Carrasco. 40% menos de venta. Desde hace un par de años ya, ¿no? Me dio mucha pena cuando ayer, que hablamos en el mediodía con él, también nos decía que hay muchas fincas que se han abandonado. Y que ante esta situación... Para muchos hoy es más negocio del inmobiliario, o sea, sacar la finca y vender el terreno que... Que mantener toda esa estructura. Perdón, tenemos un economista acá. El ladrillo siempre fue lo más rentable, ¿no? Sí. Históricamente. La mayoría de las inversiones en este periodo han sido especulativas en una parte, y el resto ha sido en el sector inmobiliario, que han comprado al principio a precios bastante bajos, y ahora, bueno, con el dólar en crecimiento van a vender con una buena ganancia, sin haber hecho ningún esfuerzo productivo, obviamente. Perdón, yo enganché directamente la pregunta, hablando de esto que decía el Tano, sin presentar a Pablo Frigolés, licenciado en Economía, profesor de la Universidad Nacional de Cuyo, para hablar justamente de este tema, ¿no? La inflación, la devaluación, por ejemplo, en este caso, de frutas y verduras, qué sucede en diferentes sectores, ¿a dónde vamos? Bueno, está bastante complicado, básicamente porque la política monetaria, fiscal y económica, es decir, las medidas que está tomando hoy el gobierno, tienen algunas inconsistencias en cuanto a los objetivos que se han planteado. En general, la inflación en este país, no se los voy a explicar a los argentinos, pero a lo largo de más de 70 años, nosotros hemos tenido inflaciones superiores al 500%, un periodo bastante complicado de la hiperinflación, donde llegamos a más del 3.000%. A la época del Fonsini. Exactamente. Nosotros hoy estamos ubicados a nivel mundial en un ranking entre el séptimo y octavo puesto, según como... Un informe del FMI. Los países como mayores... Ubicó octavos. Octavos, exacto. Ahora, Pablo, está clarísimo que todos tenemos claro que inflación hay. Y creo que desde que nacimos, más o menos, tenemos ese mismo tema. El tema es que desde que nacimos nadie le encuentra... Sí, porque en general la inflación, si uno lo analiza en paralelo con una enfermedad, se trata de la temperatura que uno se puede tomar, es decir, tenemos fiebre permanentemente. Claro. En general, la causa que está detrás de esto ha sido más que nada el déficit fiscal permanente. A lo largo de esos años, el gobierno se ha financiado, a veces con endeudamiento, otras veces con emisión monetaria, y eso ha generado inflación. Ayer escuchaba esto también de un economista de Buenos Aires que decía, como alternativa, o pido más deuda y sale todo el arco opositor a quejarse de la deuda externa, que también tenemos malos recuerdos, o la emisión monetaria, que posiblemente me lleve más la inflación. Y traslade la deuda a lo interno. Entonces, ¿qué? Mira, la realidad es que hay que trabajar en la causa de este problema, que es el déficit fiscal, de una manera estructural y de muy largo plazo. Yo recién estaba analizando algunos datos y si uno analiza casi 70 años de historia inflacionaria, nosotros hemos tenido solamente 13 años con una tasa de un dígito, de los cuales esos 8 años consecutivos han sido en el periodo de convertibilidad, con una medida muy fuerte que fue en ese momento la caja de conversión de un peso a un dólar. En ese momento logramos tener una inflación de un dígito. La realidad es que Argentina tiene un promedio de inflación entre el 20 y el 24%. Ahora, ese inconveniente no se tragó después. ¿Ese dígito era real o después explotó una bomba? El dígito está atrás y no es de dos dígitos y es 24%, no es 9%. Cuando tuvimos la convertibilidad no emitimos, pero sí tomamos mucha deuda, con lo cual no resolvimos el problema de fondo, que era el déficit, y al momento de explotar la deuda tuviste que devaluar en el 2001, reconocer esa inflación y a partir de ahí convivir con la inflación. Pablo, una pregunta. Hablamos de muchos números. ¿Cómo hace el común de la gente? ¿Cómo hacemos nosotros con los sueldos que hay hoy por hoy en la Argentina, con esta inflación que crece, para que el dinero te rinda, para llegar a fin de mes tranquilo? ¿Qué método hay? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué recomiendan los economistas? No, hay que hablar con Mandrake o con algún mago. No hay nada. La verdad es que en general... Hay que reprimirse cosas, lamentablemente. Sí, lo que está sucediendo en general en la economía en estos periodos es que hay un proceso de devaluación fuerte, luego se incorporan algunos mecanismos de anclaje para reducir rápido la inflación, que es como esa aspirina que te baja la inflación, te baja la fiebre rápido, pero no resolviste el problema de fondo. Acá hay que entender que el promedio es del 20-25% de inflación y querer imponerse una meta del 15% con medidas muy fuertes. Peña insiste, Peña insiste que vamos a terminar el año con 15, pero la realidad es que... Mendoza ya tiene 8-8. Los especialistas aseguran... En el mes 4. Claro. En el mes 3, en realidad. En el mes 3, en realidad. Todos hablan de que superamos el 20. Bueno, pero esa discusión es bastante fácil de terminar. Tomando de enero a marzo con los datos oficiales, promediando esa tasa del 2%, está dando por arriba el 23% de la inflación. Claro, el argumento de Peña es que todo lo más fuerte y lo más duro ya se aplicó, ya pasó y que ahora empieza la desaceleración. Ahora, pero eso dijeron... No, para, que dicen no. Eso dijeron el año pasado. Claro, pero te acaban de anunciar que viene todavía otro ajuste de tarifas de cerca del 40%. Ahí está. Y combustibles también nuevamente que pueden llegar a aumentar. Por supuesto, suponiendo que la nafta no suba más a partir de mayo y quede en 0%, también vamos a terminar con un índice por encima del 15%. ¿cuál es la discusión que nos hace falta o que tendría que tener nuestra dirigencia política para que esto cambie? No sé, pienso, por ejemplo, porque muchos hablan de bajar los impuestos, de la cuestión impositiva para las empresas, de lo conflictivo que es laboralmente el mercado argentino, digo, para atraer las famosas inversiones de, por ejemplo, el transporte, de la infraestructura en transporte que hay. Esa es la discusión seria que se deben decir, miren, vamos a sufrir de acá a 20 años, pero vamos en este camino, que es el único que tenemos que estar todos de acuerdo en eso. ¿Crees que, pregunto, si eso puede ser una solución y si realmente estamos en condiciones de darla? Sí, esa es la solución. La solución es trabajar a 20 años con un programa de infraestructura y de oferta importante que a lo largo de esos años mejore la estructura competitiva del país. La realidad es que no se puede hoy iniciar como normalmente se llaman las dietas disociadas esas y tratar de bajar 20 kilos en una semana porque no es saludable, porque inmediatamente después volve a subir los kilos y no tiene el efecto de largo plazo que uno quiere. Es decir, como vos bien mencionás, esas medidas de largo plazo que son de infraestructura, de generar competitividad, de mejorar la oferta y darle estabilidad, es lo que después de 20 años lográs bajar del 25 al 15. El tema es que las discusiones las tendrían que haber nuestros representantes que viven bien. No tienen drama en llegar a fin de mes. ¿Se equivoca el gobierno en permanentemente prometer una inflación y dar otra o no? Lo que pasa es que este grupo de economistas que está conduciendo el país, y digo grupo de economistas y no el presidente porque hay economistas muy importantes, todos hemos estudiado de la bibliografía digamos neoclásica que está preparada para hacer sintonía fina en un país como Estados Unidos donde la inflación está en un dígito. Entonces están confiados de que... Todos se quieren matar. Sí, pero de todas maneras se matan a un nivel de precios que no es el que tenemos nosotros. Entonces aplican medidas y esperan que tengan un efecto como si fuera Estados Unidos. La realidad es que la política monetaria que ha sido bastante contractiva y que lo único que ha generado ha sido recesión por un lado y no ha resuelto el problema del financiamiento del Estado porque ha seguido emitiendo, no está dando los resultados y se mantienen en una meta que ya es irreal. Entonces, otra vez, es como querer hacer una dieta forzosa en muy poco tiempo donde ya sabes que el resultado no... Ni siquiera estamos llegando a bajar lo que uno pretende en ese momento. La cuestión de atraer inversión es complejo porque recién lo decía acá no hay políticas a largo plazo con lo cual el que viene a invertir sabe que hoy las reglas del juego son una, mañana, dentro de dos años vaya a saber cuáles son las reglas del juego lo cual juega en contra absolutamente así es que el tema de atraer las inversiones es complicado para nuestro país. Después, nos vendieron este tema del sistema energético dañado el kirchnerismo lo dejó hecho pedazos y ponele que sí que no quedó bien pero en realidad este aumento tarifario tiene mucho que ver con el tema de afrontar el déficit fiscal dejar de pagar subsidios y tiene mucho que ver con eso. digo, toman como argumento que dejaron dañado el sistema energético entonces sale sale la oposición a rebatir esta acusación como hablando de un proyecto para retrotraer las tarifas y así vivimos en el limbo no tarifazo vivimos en el limbo uno nos aplica el tarifazo sí, la oposición no tanto la oposición porque ahora incluso Carrió está detrás de este deseo de no tarifazo sí, lo que pasa es que el peso más grande de todo este proceso de ajuste dado a la modificación del sistema impositivo que se dio recientemente lo está sufriendo la clase media y media baja entonces bueno acá siempre hay que recordar que la economía es una ciencia social no somos exactos cuando decimos los números y está claro en todos lados y lo peor que se viene ahora es hacer las boletas de gas con subas realmente durísimas perdón estabas hablando justamente de la oposición y de esta una de las dos marcas registradas de la oposición es no el tarifazo este es el tweet de Cristina Kirchner que dice hoy presentamos un proyecto de ley que declara la emergencia tarifaria de luz agua y gas en todo el territorio nacional que se retrotraga las tarifas del 1 de enero de 2017 y suspende los aumentos hasta el 31 de diciembre de 2019 hay una respuesta de Marcos Peña a este tweet de Cristina Fernández de Kirchner entre otras cosas basta de tarifazos es el hashtag donde se engancha mucha gente ¿qué decía Marcos Peña? lo escuchamos está el 15% estamos convencidos que lo más complejo de inflación está terminando ahora nosotros creemos que estamos haciendo un combate efectivo a la inflación y creemos que eso se va a ir notando cada vez más de vuelta aún los más pesimistas están hablando de un pronóstico que es significativamente más bajo que el año anterior y más bajo que el otro año los últimos cuatro años del kirchnerismo estamos en un promedio 32, 33% de inflación estamos hablando de una inflación que nosotros estamos apuntando en torno al 15% algunos estiman que será un poco más pero nosotros vamos a ir trabajando para el 15% y no solo eso sino para que el año próximo sea más bajo aún y estamos convencidos que ese es el camino estamos convencidos y entendemos muchas veces la impaciencia que genera el esfuerzo sobre el bolsillo el esfuerzo sobre la economía familiar pero por eso también estamos en un contexto de paritaria que se está cumpliendo la cláusula gatillo del año anterior se está manteniendo el poder adquisitivo a través de eso y ya esos son indicadores oficiales porque otra de las grandes cosas que hoy tenemos en la Argentina es que nos estamos diciendo la verdad hoy hay indicadores oficiales de todas las variables de la economía que nos permitan saber cómo estamos ya el presidente lo dijo nos hubiera encantado que la inflación baje más rápido pero también es una cuestión de equilibrio de varios factores que si uno acelera puede generar otras complicaciones una cosa es la actitud demagógica irresponsable de quienes quebraron el sistema energético y el sistema económico en nuestro país como la expresidenta y no nos sorprende digamos que tenga posturas demagógicas porque sabemos que no está en una actitud constructiva en cambio las posturas y las discusiones que tenemos dentro de Cambiemos entran dentro de otro contexto de responsabilidad y de diálogo donde hay observaciones puntuales como el caso de la doctora Carrió que planteó cuestiones vinculadas a las empresas vinculado al control estamos totalmente de acuerdo y a disposición para abrir toda la información necesaria para trabajar en conjunto con el Congreso para ver cómo lograr una mejor implementación porque de eso se trata después de vuelta de muchos años de destrucción de la matriz energética de llevar un país que producía y exportaba energía a un país importador a un país con mucha desigualdad en materia de tarifas y que justamente lo que hemos planteado es plantear una política de tarifa social para ayudar a los sectores más vulnerables y eso es lo que hemos estado haciendo y al mismo tiempo que vamos acelerando la inversión Ahí teníamos la palabra de Marcos Peña respondiendo a este tweet de Cristina que es un poco si se quiere de algún punto de vista la cara de la oposición si bien hay varios nombres importantes la trata de irresponsable ¿no? Sí, los cruces para la tribuna pero nadie nos paga las boletas Sí claro porque hablando de esto del tarifazo además de que aplicaron el tarifazo porque vos podés decir bueno si las tarifas estaban mal muy subsidiadas había que bueno poner blanco sobre negro poner blanco sobre negro y poner las cosas en orden pero decime que aplicaron el tarifazo de una manera absolutamente injusta digo en Puerto Madero pagaban 30 pesos un servicio no sé como el gasto y aplicaron el incremento igual para todos cuando nuestra realidad no era esa ahora también creo que es interesante y corregime si yo me equivoco que es muy posible que eso pase distinguir entre subsidio y tarifa baja porque cuando está subsidiado igual la pagan digo la empresa recibe ese dinero y a mí me subsidian que yo no lo pongo pero lo pone el Estado se acusan de que no hubo inversión porque estaba todo subsidiado es un error en todo caso si no hubo inversión es porque consideran que la tarifa era baja es así si correcto los servicios públicos que es una de las funciones principales del Estado tiene que estar controlando de que se hagan esas inversiones lo que pasa es que en algunos momentos se han incumplido esos convenios de ajuste tarifario que si bien no eran fuertes como en este caso pero de todas maneras igual se incumplían entonces las empresas hacían sus demandas en las cortes internacionales y bueno empezaba a haber este acuerdo sobre no hacer el plan de inversiones si yo no te estaba dando el aumento de la tarifa si el Estado es responsable y controla las inversiones no habría tanto bache en el problema de inversión en el sector de servicios públicos la realidad es que no como bien decías vos hay una medida de ajuste de más de 10 años en materia de tarifa de servicios públicos que no se puede resolver en un año y cerrando los ojos y aplicándole a todos lo mismo y además se la aplican antes del cierre de paritarias o sea ¿entendés? antes de aumentarle el sueldo a la gente le aplican el tarifazo o sea todo mal porque por lo menos algo hubiese hecho de una manera digo y esto no es que yo no estoy marcando una posición política porque viste que después salen con este tema de esquinerista a partidaria yo lo que estoy marcando es una realidad una realidad es un bolsillo de todos nosotros ahora entre la inflación y esa pérdida del bolsillo de la gente ¿qué relación hay? ¿es directo? bueno sí si bien hay una canasta básica y una canasta digamos alimentaria que va definiendo los niveles de pobreza de indigencia hay en ese en ese monto general y promedio están todos los productos que nosotros consumimos entonces un incremento notable de los precios o un ajuste muy fuerte como en algunos periodos donde se han dado devaluaciones y procesos importantes de ajuste es evidentemente el ingreso real de la gente el que no le alcanza para comprar la comida y por lo tanto el impacto es instantáneo te haría una bomba de tiempo te preguntaba ¿esto puede flotar o no? no yo por eso trataba de traerles una placa sobre la historia de la inflación en Argentina ahí está y ahí uno puede relativizar un poco la situación el 38,7% ese es el primer plan de estabilización de Perón después llegamos al primer récord de 113% en Frondizi y posteriormente viene el plan de Krieger-Basena ahí en en el año 64-63 de un 29% es decir en general en ese periodo que después hay un resumen al final para que les quede estamos alrededor del 24% promedio de inflación es decir que hoy en día si uno lo compara con ese periodo no estamos en una situación de crisis tan grande si podemos volver a la primer placa está el promedio del 24% tenemos la primera sería el periodo más complicado que son esos edificios al medio que se ven que yo no he hecho el promedio que es la hiperinflación te lo estoy ya mostrando acá digamos después del 71 empieza un periodo donde entra Alfonsín y en el 83 empiezan los incrementos inflacionarios que en promedio superaron el 400% hay un año donde llegamos al 3000% pero en general si vos ves esa placa ves el primer periodo que estamos alrededor del 24% hay un periodo de convertibilidad ahí que dice 19% fíjate el fenomenal esfuerzo que hizo la economía argentina claro en esos 10 años logramos tener tasas de un dígito en 8 años inclusive si ven las barras de abajo tuvimos una deflación cercana al 1% ahora el tema Pablo es que en ese mismo momento había que tener un peso digo en el bolsillo exactamente había poca inflación pero el desempleo llegó al 20 más del 24% o más del 20% más del 24% fue la pobreza entonces si tengo poca inflación pero la gente no tiene una moneda en el bolsillo es más o menos lo mismo la economía se destruyó ahí cayó más del 12% fue la caída más grande en la historia de la argentina es decir hicimos un sacrificio muy grande para solamente tener 8 años de tasa de un dígito y en definitiva lo que está en el fondo de ese gráfico que es el déficit fiscal permanente no se resolvió durante esos años claro en el 2001 en vez de emitir dinero emitiste deuda claro entonces lograste 10 años no emitir dinero no generaste inflación pero después tuviste que transparentarla y posteriormente un periodo de 22% que es el promedio que tenemos ¿qué partido juegan en todo esto los empresarios? los dueños de las cadenas por ejemplo en el tema de la alimentación los empresarios dice que pierden alguna vez a ver hay un tema importante vos hiciste una pregunta muy clave el papel que juegan están como actores principales detrás de la economía pero ¿qué ven los empresarios? solamente el beneficio propio o sea no es que esté mal lo que digo es que hay que coordinarlo eso recién hablábamos de las inversiones y evidentemente un empresario no va a invertir si ve que la expectativa de estos problemas no se resuelve lo va a invertir en los sectores donde va a ganar plata las grandes cadenas comerciales que han hecho de Mendoza una de las provincias con mayor superficie comercial construida tienen un impacto muy fuerte a partir de las tarifas vos viste que tenían espacios enormes con permanentemente luz como si fueran los estadios de fútbol de Buenos Aires que obviamente tenían las tarifas subsidadas y después del partido se dían una hora más con la para no se prender bueno al supermercado le pasa eso le subiste el boleto que tiene que pagar listo te apagó las luces hay un frigorífico acá con Cabo que yo vivía ahí en una cuadra pero histórico yo fui a un supermercado en pleno enero sin aire claro 60 grados quebró el frigorífico claro entonces el empresario tiene la culpa de los precios no lo que tenés es el estado que tiene que hacer una regulación macroeconómica seria estable y a partir de ahí si controlar algunas cosas pero lo que dicen es del gobierno que lo que están haciendo es serio y lo que pasa es que están siguiendo un manual que ya hace años que hay papers científicos que han analizado han visto en la realidad nosotros somos especialistas en materia de inflación o sea la gente que está en su casa conoce el sentido el sentido común te hace ver determinadas consecuencias de lo que se está haciendo digo a cualquiera de nosotros cualquiera se da cuenta que cuando digo no tenés la plata podrá ser muy necesario poner blanco sobre negro en las tarifas y demás pues no te da la plata no te da la plata y todo se va traduciendo en conflictividad social claro ese es el problema el sentido común nos hace ver a cualquiera el sentido común te hace ver esto a cualquiera de nosotros digo que el que no te alcance la plata deriva en conflictividad social ¿qué pasa con los dirigentes? viven otra realidad y bueno acá otra vez repito que hay un grupo de economistas que ha estudiado con ciertas ideas y quiere influir en las expectativas de la gente influir en las expectativas de un argentino es muy difícil en la época de la convertibilidad que había una regla muy fuerte todos los argentinos tenían su depósito en dólares el 85% de los depósitos estaba en dólares y estaba la convertibilidad y perdían plata sin embargo no confiaban entonces bueno estas medidas así tan inconsistentes no van a generar una mejora en las expectativas Pablo me explicás yo sé que estamos a corto tiempo y quizás es una pregunta difícil pero me explicás el tema de mantener la tasa del banco Nación el tema de LEVAX en qué influye muchos dicen cuando tengan que pagar los LEVAX esto estalla ¿me lo puedes explicar eso? sí es como en la convertibilidad donde emitías deuda adentro o afuera del país y la ibas colocando en este caso el central lo que está haciendo es emite deuda en pesos y la coloca dentro del país entonces o emitís dinero o emitís deuda en este caso son los LEVAC la tasa que pagan esos LEVAC cada vez tiene que ser mayor para poder obtener esos fondos ¿por qué? porque en el fondo está ahí atrás e implícita la expectativa negativa que tiene la gente que dice mira el nivel de stock de LEVAC ya superó la emisión monetaria de base que tiene el central entonces cuando tengan que rescatar esto y pagarlo no van a tener la plata van a tener que emitir dinero que no tiene respaldo y por lo tanto me va a generar inflación entonces yo hoy ya sé que va a haber inflación esa es la peligrosidad de utilizar un instrumento solo un instrumento y avasallarlo y utilizarlo además economista se llama Pablo Frigolet tendremos que tenerlo más seguido si no me parece que si porque sos muy claro explicando la verdad bueno gracias ¿das clases en? en economía internacional en la universidad nacional de Cuyo perfecto gracias muchas gracias por haber venido a Buendía Argentina un gusto yo te voy a dejar me voy a ir a la vamos lo acompañamos porque allí está nuestro compañero de tareas Pablo Gamba desde nuestro móvil de exteriores por un tema que ya hemos hablado en alguna oportunidad tiene que ver con este remate de troles y colectivos ¿cómo estamos Pablo? ¿cómo va Roddy? muy buenos días para vos y para todos los televidentes así es ya estamos ubicados en la sociedad de transporte Mendoza y vamos a hablar con el presidente de la sociedad que se llama Leopoldo Cairone le vamos a preguntar acerca de este remate ¿cuántos colectivos y cuántos troles se van a rematar el 26 de abril? son 17 trole buses son trole buses New Flyer que son los canadienses que vienen acá que son de 1982 1985 o sea ya no sirven ya están pasados de uso en mal estado y tenemos 16 más o menos que son omnibus Volkswagen también que se compraron en la época del ingeniero Cobo que son 2005 así que ya están bastante pasados como para que la gente lo siga usando también chatarra y tenemos entendido que durmientes sí, sí, sí son los durmientes que se sacaron la última vez que quedan y eso es lo que vamos a estar rematando y hay mucha chatarra que ha quedado de hace 20 años tenemos porque hay motores de troles rusos alemanes piezas mecánicas que ya no sirven bueno todo eso que está ocupando lugares y que no lo podemos y no se pueden hacer nada con eso bueno vamos a rematarlo ahora para nosotros juntar dinero y poder hacer las reformas y las cosas que tenemos que hacer acá en la empresa Cairón están al tanto de lo que expresa el diputado Jiménez quien le aseguró que harán una presentación en la legislatura y que van a evaluar también replicarla en la fiscalía de estado junto con otras fuerzas políticas para frenar esta subasta porque ellos dicen no sabemos qué va a suceder con lo recaudado mire esto me hace con el respeto que merece el diputado pero cuando hablamos sin saber porque tener guardado cosas que no sirven y poderlo volcar acá a la empresa como hemos estado volcando todo ese dinero en recuperar los talleres ahora va a traer el gobierno de la provincia una licitación por 40 coches nuevos o sea nos parece digamos que no en vez de hablar hubiera venido acá a la empresa le comentábamos todo esto como era para que no estuviera hablando cosas que son irreales porque si escuché decirlo hasta que estábamos desmantelando la empresa si desmantelar es poner 40 coches nuevos acá próximamente que se haga la licitación y próximamente tenerlo la verdad ojalá siempre estuviéramos haciendo ese tipo de desmantelamiento de empresa ¿qué se va a hacer con el dinero recaudado? bueno nosotros a partir de ahora vamos a tener muchos gastos porque la llegada a Panquegua con el nuevo metro tranvía que a fin de noviembre nos necesitamos nosotros recuperar por lo menos unas 6 duplas más del metro tranvía eso es un gasto muy muy caro que tenemos que afrontarlo y aparte tenemos que poner en condiciones acá para las nuevas los nuevos coches que van a venir que no son son 40 más o menos los coches que tenemos entendido que los va a licitar el gobierno de la provincia y tenemos que ver qué elementos se necesitan desde las herramientas a capacitación todo eso y todo eso se va a volcar acá no es mucho lo que vamos a sacar en el remate pero sí va a servir para todo esto que le estoy diciendo hace poco ocurrió un hecho trágico en Buenos Aires con un colectivero no puedo dejar de preguntarle cómo está la situación de los choferes del servicio de metro tranvía de troles y de colectivos cómo está la seguridad hoy en día bueno nosotros recibimos mucho vandalismo este diariamente que es rotura de 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 parabrisas de ventanas y demás gracias a Dios no ha pasado nada a los choferes nuestros tenemos que hay este policías en algunos horarios que acompañan a nuestros choferes en algunos de los circuitos que hacemos pero bueno me parece también que ese episodio está fuera de todo contexto porque matarlo así como lo mataron a ese pobre trabajador parece que está fuera de todo contexto que uno puede imaginarse ¿no? ¿se va a poner guardas en el metro tranvía con esta extensión en el servicio hasta la acera se pregunto en general porque la gente también lo reclama hoy en día bueno es un tema que lo estamos analizando con la Secretaría de Servicios Públicos a ver si requiere hasta ahora nosotros no hemos tenido mayormente problemas si es un beneficio más pero para nosotros es un costo bastante importante más ya por sí el servicio en el metro tranvía es un servicio caro y lo estamos se está cobrando al mismo valor que un boleto común pero no lo descartamos lo estamos estudiando y lo vamos a evaluar cuando estemos cerca de la fecha muchas gracias no por nada bueno la palabra del presidente de la sociedad de transporte Mendoza Leopoldo Cairone entonces en diálogo con Canal 7 dándonos a conocer entonces este remate que se va a realizar el 26 de abril remate de colectivos y troles de la provincia muchas gracias Pablo ahí estaba Pablo Gamba desde Exteriores con toda la información de este remate de troles y micros vamos a hacer una pausa rapidísimo y mucho más aquí en Buendía Argentina ya volvemos un dolor puede interrumpir tus mejores momentos tomá Tron Rapid Acción sus cápsulas blandas de ibuprofeno actúan rápidamente aliviándote cuando más lo necesitas Actron Rapid Acción alivio que no se hace esperar de lunes a viernes a las 15 de aquí en más con la conducción de Rosalía Najle de aquí en más Ni Will se siente agrandate con el nuevo Fiat Cronos de Lorenzo lanzamiento exclusivo con condiciones claras y los mejores beneficios pedilo en cuotas 2 y 3 con el 20% del valor cuotas en pesos sin interés y sin bancos suscribí solo con tu DNI solo en Fiat Plan de Lorenzo consulta en nuestra web condicionesclaras.com Lorenzo Automotores El Chaqueño Palavecino cumple 33 años con el canto y lo festeja presentando su nuevo disco 33 Falta de ruido y truco El Chaqueño Palavecino en un recital imperdibles 20 de abril Teatro Plaza Venta anticipada en Boletería del Teatro o en miltickets.com.ar ¿Te descubriste una larita? ¿Notas las piernas pesadas? ¿Las sentís hinchadas y cansadas? ¿Sabés por qué sentís todas esas molestias en las piernas? Fíjate qué crema estás usando y claro estás usando una crema que solo hidrata La única especialista en piernas es Goico Echea Su fórmula aplicada con un suave masaje favorece la circulación mejora la piel con arañitas y venda una sensación de alivio y frescura al instante Requicia tus piernas con Goico Echea En Río Shop Deco más de 100 productos a menos de 20 pesos Mira Vaso acrílico contado 13,93 y plato rigoló en efectivo 15 pesos con 33 centavos Río Shop Deco en el Hiper Libertad de Goday Cruz Cada momento que vivimos puede dejarnos una marca una quemadura un corte por una caída o estrías por el embarazo Yo prefiero que esas marcas queden en el recuerdo no en la piel ¿Quieres saber cómo hago? Con Cicatricure Gel Su fórmula ayuda a acomodar las células desordenadas mejorando tamaño textura y coloración de cicatrices y estrías Cicatricure Gel ciencia que regenera tu piel Optinus de la pirámide Cadena de ópticas Noticias y consejos para una mirada saludable Si tus hijos pasan más de 30 minutos diarios frente a una pantalla es necesario proteger y cuidar sus ojos con filtros especiales Prevenir hoy es cuidarles el futuro Más información en www.lapiramideopticas.com Fueron noticias para una mirada positiva Descubrí el poder del óleo de coco en tu pelo Nueva crema de tratamiento El VIV Óleo Extraordinario con óleo extra fino de coco En la ducha Nutra y Desenreda Durante la noche nutre intensamente Y sin enjuague controla el frizz sin dejarlo pesado Nueva El VIV Óleo Extraordinario con óleo extra fino de coco Solo De L'Oreal París Todas lo valemos Ayer Hoy Y siempre Un clásico nunca pierde vigencia Por eso es un clásico FM Ayer 98.1 Parte de tu historia personal Manos Toquen el mundo Cosas nuevas Cosas de todos los días Para eso se creó el nuevo sanitizante de manos Lisoform Una espuma líquida única que mata el 99,9% de los gérmenes y que es suave con tus manos El Lisoform que ya conoces ahora para tus manos El mundo está hecho para tocarlo Lisoform SC Johnson Una compañía familiar Somos una empresa de confianza dedicada a la producción de plantas de vid A raíz desnuda A pie franco e injertadas Nuestras plantas crecen en suelos vírgenes nunca antes cultivados Vive los San Nicolás Excelencia en plantas de vid www.sanicolasvid.com Llegó el momento que estabas esperando Llega el nuevo show de tu serie favorita de Disney Channel Soy Luna en vivo En Mendoza 8 de agosto Nuevo estadio cubierto Malvinas Argentinas Entradas a la venta por Tiquetec Disfrutalo en tres cuotas sin interés con tu tarjeta Santander Río o dentro de 23.500 puntos superclubs Soy Luna en vivo Siempre juntos Ahora un clásico para los chicos con Diario 1 Villiquen la revista con el mejor material escolar para tus hijos Encontralo los lunes a 19 pesos con 90 más cupón Además si sos docente tenemos un combo exclusivo para vos Diario 1 del lunes más Villiquen a solo 40 pesos por semana Diario 1 El Diario de Mendoza Para aliviar a tiempo el dolor de cabeza Tenés Actron Plus en cápsulas blandas con ibuprofeno y cafeína Actron Plus Rápida Acción Alivio que no se hace esperar Sensacional éxito en Maipú Circo Safari Show El espectáculo para todas las familias El impresionante Globo de la Muerte Aquadance La casita de Mickey La fantasía de Frozen Miércoles a viernes 21 y 30 horas Sábados y domingos 18, 30 y 21 y 30 horas Sí, Maipú Frente al Parque Metropolitano 11 minutos Pasan de las 10 de la mañana 17, 2 la temperatura Esperamos una máxima de 24 grados Ya viene Cacho Correnti Estuve charlando en el pasillo ¿Qué hablaste? Viene con una bomba Correnti ¿En serio? Sí Yo lo vi en un paquete ¿Con mecho o sin mecha? Viene con una bomba que tiene que ver con Messi y el Mundial ¿En serio? Mirá que hay bomba con mecha y hay bomba sin mecha Y va a decir algo del Cun Agüero Tiene la data del Cun Agüero Si llego me llega a la Mundial La cara de Correnti Tiene una bomba Ay Tiene una bomba, eh No lo estarás metiendo en chaleco de un cebalo Atención si viene la bomba de Correnti ¿Cómo? No, contestame No lo estarás metiendo en chaleco de un cebalo No, si él me lo dijo Le pregunté Che, viste lo del Cun Agüero ¿Cómo ves que llega Messi? Y me hizo una carita Y le digo ¿De eso vas a hablar hoy? Para eso tengo ganas ¿Sabés de qué tengo ganas? ¿De qué? De irme de viaje, chicos A Rusia Para viajar tranquilo tenés que tener la mejor compañía que es este equipaje indispensable para viajar cómodo seguro La Cibeles te ofrece estas valijas impresionantes Cuatro ruedas giro 360 grados interior forrado bolsillos internos cerraduras de combinación Además La Cibeles vas a encontrar fundas, valijas bolsos, almohadas candados todo lo que necesitas para tu viaje La Cibeles está en Avenida Colón 251 en la ciudad de Mendoza y también nos podés encontrar en Facebook como La Cibeles Marroquinería Urbana Yo digo nos podés como si fuese parte de La Cibeles pero ya son amigos de la casa Allí están las últimas novedades siempre al precio más conveniente con cualquier medio de pago sin varias cuotas también, eh sin interés No te olvides si querés viajar La Cibeles Marroquinería Urbana Dos temas Valentí puede deprimir a más de uno en un ratito No apto para cardíacos ¿Qué me dice? El tipo me la está Te la dibuja Dibujando lo que quiere decir pero él ve algo mal él ve algo mal En Messi o en el Mundial Decímoslo ahí en un ratito lo cuenta Antes vamos a hablar de básquetbol histórico triunfo de Rivadavia Básquet en la Liga Argentina ¿Por qué digo histórico? Porque le ganó a ciclista juninense en Junín provincia de Buenos Aires Estas son las imágenes 73 a 70 Quiero ubicarte geográficamente en el básquetbol Rodi Tenemos Ubícame Siempre lo digo esto pero nunca está de más repetido Liga Nacional de Básquetbol que sería la primera división Sí La segunda categoría del básquetbol en el país es la Liga Argentina que es en donde está jugando Rivadavia O sea que lo que busca Rivadavia es ascender a la Liga Nacional lo cual sería histórico para Mendoza Barrió Hay dos conferencias norte y sur dividen al país en una cuestión geográfica obviamente para ahorrar en el tema costos de viajes Rivadavia clasificó los octavos de final de esa Liga Argentina Sí Le tocó en octavo de final con un equipo histórico como es ciclista juninense Le ganó los dos partidos en el este y anoche le ganó en Junín provincia de Buenos Aires 73 a 70 y de esa manera cerró la serie 3 a 0 porque se juega el mejor de cinco partidos O sea clasificó a los cuartos de final resta saber quién va a ser su rival para seguir luchando por quedarse con la conferencia sur una vez que tengamos campeón del sur campeón de la parte norte se enfrentan y ahí sale el campeón de la Liga Argentina que asciende a la Liga Nacional de Básquetbol lo que ha hecho Rivadavia anoche ya es histórico es su primera participación dentro de lo que antiguamente conocíamos como TNA torneo nacional de ascenso hoy Liga Argentina y en esta primera participación logró objetivo número uno mantener la categoría objetivo número dos por ende clasificar a los resultados de final y ahora da un paso más al eliminar al ciclista juninense con este triunfo 73 a 70 muy festejado muy apretado un último cuarto que fue durísimo quienes lo seguimos al partido sabíamos que iba a ser así y en todo caso nos preparamos para un último cuarto con muchísima exigencia hubo mucha concentración en Rivadavia hubo algunos baches en el conjunto de Junín que permitieron esta victoria 73 a 70 clasificación de Rivadavia espera para conocer a su rival pero ya está en los cuartos de final de la Liga Argentina este es el final del partido a saber cómo se festeja por supuesto la victoria un intento de triple de muy larga distancia para empatar el partido que no prosperó y así se festeja por parte del equipo de Minelli de ahí nos vamos a las chicas del básquetbol para hablar de las heras que están jugando la máxima categoría nacional a nivel femenino la Liga Nacional de Básquetbol Femenino hoy vuelven a jugar van a enfrentar al histórico Obras de Buenos Aires vienen de vencer a Kimsa y a Rocamora en sus últimas dos presentaciones han jugado 12 partidos y tienen 50% de efectividad o sea ganaron 6 perdieron 6 es una muy buena campaña para el conjunto del norte de nuestra provincia y que tenemos a continuación Rodolfo la placa de las heras exactamente la municipalidad de las heras que nos invita a ver este partido allí aparece la número 14 el emblema símbolo que es Carolina Sánchez Liga Nacional de Básquetbol Femenino décimo tercera fecha las heras obras este miércoles hoy Roddy 21 a 30 en el bonito estadio Vicente Polimeni antes va a haber una charla de Walter Herman me miras como diciendo no te puedo creer el rubio va a estar Walter Herman hoy dando una charla en la previa de este partido Walter Herman integrante de la generación dorada de la selección argentina así que va a ser muy muy interesante ir y escuchar son estas famosas charlas motivacionales ¿no? claro pero que además tienen que ver también con cuestiones de juego tal cual los hombres más destacados del básquetbol argentino en los últimos años dicho esto llegó el momento de... ahí está preguntáselo vos ahora lo tenés acá Cacho Correnti señoras y señores con nosotros fuerte el aplauso hola Cachito ¿qué tal? antes de que te metas en el tema de Messi Cacho se viene un nuevo nuevo evento un nuevo evento ahora el 5 de mayo ahora el 5 de mayo sí en el casino de Mendoza gracias a la generosidad del casino voy a poder realizar el evento así que todas las personas arrancaste con todo ya es el segundo arrancamos el primero fue un éxito este y vamos a seguir por toda la provincia Rodri toda la provincia tenemos que ir muy bien bueno gracias que además tiene un trasfondo solidario eso es importante la entrada al evento es un alimento no precedente o ropa y ropa si pueden colaborar también va a ser el 5 de mayo a las 19 horas en el casino de Mendoza tienen que comunicarse con mi face que es Ricardo Correnti Audiencia Canal 7 bien ahí en ese face tienen que enviar el nombre la fecha la hora y el lugar de nacimiento así yo les hago la carta natal y les voy a enviar el signo el ascendente y la luna y con esos 3 datos pueden ir al evento a escuchar su carta natal ahora si Tano no no yo quisiera que no altere que no altere usted venía principalmente hablar de los signos obviamente así que arranque con eso y cerramos con lo que me comentó vamos si por supuesto los arianos están muy espirituales muy elevados necesitan encontrar el espíritu a nivel interior porque tienen mucha energía que la van descomprimiendo y el espíritu no trabaja así que a trabajar espiritualmente Aries los taurinos están en su mejor momento porque tienen el ascendente en Tauro ahora con Venus así que están con mucha belleza con mucha paz armonía así que aprovechen a salir a compartir con los demás los geminianos también están muy bien porque la luna entró en el signo de Géminis Sergio si gracias Cacho así que todos los geminianos están muy sensibles muy cariñosos amorosos con ganas de compartir el afecto es verdad con ganas de entregar amor y aparte ganas de dar todo como si esto fuera poco como dicen algunos la luna está en la casa 2 así que va a generar ganancias económicas ah bueno se viene con un pesito mejor así que exactamente se le va a agrandar la billetera a los geminianos en estos días gracias Cacho la mejor noticia del día gracias los cancerianos tienen la mente muy activa para comunicarse hablar expresarse y también como Géminis para ganar dinero así que Roddy aprovechar estos días para ganar dinero y para mejorar económicamente si Roddy siempre le va bien en él apunta a lo mejor siempre tiene una botella de champán en la adena vacía pero la tiene sigamos entonces los leoninos están con muchas ganas de compartir el amor y el cariño en el hogar así que traten de ser más solidarios no brillar tanto por fuera y brillar más por dentro a nivel espiritual eso es lo importante que Leo tiene que aprender el brillo interior así que lo van a conseguir en estos días los virginianos están muy seductores con una energía muy especial que tiene Virgo porque por lo general no se sienten seductores bueno en estos días van a estar muy seductores los virginianos así que aprovechen para compartir esa seducción con su pareja los librianos están mejorando físicamente porque siempre se alimentan muy bien muy equilibrados para comer para hacer gimnasia para todo ahora ese equilibrio les va a aumentar la personalidad van a poder hacer muchas cosas que antes no podían hacer los escorpianos en este tiempo necesitan compartir con la pareja entregarle amor cariño afecto sentimiento así que preocúpense traten en lo posible de no discutir con la pareja y brindarle el amor los sagitarianos tienen que trabajar a nivel interior trabajando a nivel interior van a mejorar la relación marital ¿por qué? porque por fuera necesitan hablar expresarse con su pareja pero interiormente no están trabajando entonces trabajen a nivel interior para que esas palabras y ese momento de compartir con la pareja sea duradero los capricornianos ¿qué pasa con capricornio? sigue Marte en capricornio sigue Plutón y sigue Saturno así que son tres energías muy fuertes para capricornio ¿qué necesitan los capricornianos? ahora encontrar la fe entonces tienen que rezar meditar tratar de tener fe en Dios y de esa manera van a poder equilibrar esas energías interiores para que para no discutir o para no sentirse un poquito este claro muy bien Rodri para no sentir esa agresión los acuarianos están con muchas ganas de trabajar con ganas con responsabilidad con mucha fuerza y ese trabajo lo van a realizar con mucho brillo así que hagan cosas muy importantes laboralmente los acuarianos y los pisianos Tano para vos y todos los de Pisces es el momento de compartir con la amistad con los amigos así que a llamar por teléfono a comunicarse para salir y compartir la amistad que es lo más importante prender un jueguito Cacho prender un jueguito vamos a tener que invitar a otro que lleve una pisa a la parrilla claro quiero decirles algo este hacemos un primerísimo primer plano de mi amigo Ricardo Cacho Correni porque no va a ser hoy está en PP vamos a mantener el suspense vamos a mantener me lo crucé en el pasillo le digo te enteraste de lo de Aguero sí me dice los astros ya me indicaban que venía complicado el curso entonces le digo no me digas entonces que ves de Messi y haceme la carita que me hiciste de Messi esa es la cara lo dejamos ahí y la próxima intervención de Cacho Correnti nos va a explicar piñazo que esa carita que esa carita mire la cara a los boxeadores cuando le pegan de un lado y se le hacen a mí me preocupa porque el tipo acierta en todo lo que dice a usted me preocupa una vez no hacierto me dejás preocupado me dejás preocupado para la próxima develamos qué significa esa cara para se enteró Messi de la cara que puso Cacho no puede ser no mirá la boquita para el costado qué miedo me da somos un actor Cacho fuerte el aplauso para Cacho Correnti hacemos pausa rapidísimo ya volvemos hay más todavía mira cañito 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 mio pedazo de cielo que Dios me dio cañito 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 mio Te miro y te miro y al fin bendigo Cachito, cachito, cachito mío Bendigo la suerte de ser De dónde vienes mujer, en verdad ni quiero saber Baila suave, baila lento De lunes a viernes a las 15, De Aquí en Más Con la conducción de Rosalía Najle De Aquí en Más Ni Will se siente Mi corazón con el quini late más Dale, prendete, vos también hacete fanático al ritmo del quini 6 Y vení a festejar todas las semanas Un dolor puede interrumpir tus mejores momentos Tomá Actron Rapid Acción Sus cápsulas blandas de ibuprofeno actúan rápidamente Aliviándote cuando más lo necesitas Actron Rapid Acción, alivio que no se hace esperar ¿Quieres una crema antiarrugas que funcione rápido? Revitaliz Día de L'Oreal París Compró retinol ¿Arrugas? En solo 7 días empieza a haber resultados acá, acá y acá Rápido Probala En una semana vas a ver la diferencia Revitaliz Día de L'Oreal París Todas lo valemos No ¿Cómo hacer que mi perro no se coma las plantas? Ah ¿Cómo preparar un pollo perfecto? Mmm ¿Cómo sacarle una sonrisa? Todo lo que necesitas está en internet Bueno, casi todo Conéctate con Arlink Llama al 0810-222-2323 Y soluciona todo navegando por la web Arlink te conecta Cuando hablamos de calidad, seriedad, responsabilidad y puntualidad Solo podemos pensar en J.R. Milioti Taller Integral Una marca registrada para la reparación de tu vehículo 25 de mayo 2275 Las Heras Teléfono 448-7588 ¿Por qué coincidimos todos en este teatro hoy? Llega a Mendoza Darío Stanragber Y elenco Con Salir de la caverna La prensa de Dios La nueva obra de culto De filosofía y rock nacional Sábado 5 de mayo 20 horas Teatro Imperial Maipú Entradas en venta En Boletería del Teatro León Tech Y Facebook Argo Simona, ¿me podés explicar qué te pasa a vos? Te debería echar por esto Te debería salir de esta casa Pero estás hablando en serio, loco ¿Qué te pasa? Sí, te estoy hablando en serio Obvio que te pasa ¿Estás sacada? ¿Estás sacada? ¿Por qué no te vas? 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 Anda, pará, pará, pará ¿Pero qué te pasa, loco? Estoy cansada de que todo el mundo me eche la culpa a mí por todo Vos estás celosa porque estoy saliendo con Junior Estoy de novia con un guerrico y vos no ¿Querés contarme qué es lo que pasó? Me dijo que yo estaba celosa porque ella estuvo de novia con un guerrico y yo no ¿Qué hacen? Nada, estamos acá charlando ¿Acompañás para allá? Sí, sí, claro Sí, nos vemos, pues, chau ¡Ayuda! ¡Simona! ¿Qué pasó? ¡No sé! ¡Claro, Simona! Simona está bien Simona, de lunes aviandes a las 22 Nos vemos en el siguiente Estoy lista para revertir el paso del tiempo Cicatricure presenta su nueva crema antiedad En solo dos meses, una piel dos años más joven Su nueva fórmula contiene Biopepti Regen Capaz de transmitir información entre células Promoviendo la regeneración natural Para que te veas dos años más joven Mejora la tensión cutánea Y reduce surcos y pliegues Nueva Cicatricure Antiedad Agrandate con el nuevo Fiat Cronos de Lorenzo Lanzamiento exclusivo Con condiciones claras Y los mejores beneficios Pedilo en cuotas 2 y 3 Con el 20% del valor Cuotas en pesos Sin interés Y sin bancos Suscribí solo con tu DNI Solo en Fiat Plan De Lorenzo Consultá en nuestra web CondicionesClaras.com Lorenzo Automotores Fioretti Fabricación y Montaje de Galpones Naves Industriales Tinglados Techos, hangares Y depósitos logísticos Acceso Este-Lateral Norte 9.556 Rodeo de la Cruz Guaymallén Teléfono 0261 491-1114 www.fiorettiestructuras.com.ar Glade Automático decora todos mis ambientes Dándole un toque especial a mi hogar Y acompañando cada momento de mi vida Con una suave fragancia Mi lugar Tenemos una fragancia para eso Descúbrilas Creado con ingenio solo por Glade SC Johnson Ayer, hoy y siempre Un clásico nunca pierde vigencia Por eso es un clásico FM Ayer 98.1 Parte de tu historia personal El chaqueño palavecino cumple 33 años con el canto Y lo festeja presentando su nuevo disco 33 Falta en Vido Y Truco El chaqueño palavecino En un recital Imperdibles 20 de abril Teatro Plaza Venta anticipada en boletería del teatro O en miltickets.com.ar Telequino vacante 18 millones de pesos Para su viaje por Argentina